Aquí suenan puras retrocumbias La hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de que eres Ya bebiste de la toma muchacha Tiene hachote con hojita de que eres Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres, mi vida, tú serás La hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría El chistería, el chistería, el chistería que me da la alegría ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha que se inclina a dominarte los ojos? Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha, tiene hachote con hojita de querés Ya bebiste de la toma muchacha, tiene hachote con hojita de querés Entre las mujeres, mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres, tú serás Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Oye, bruja, mafuma, saca la caspa del diablo, los pocos mágicos ¡Hey, hey! Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería que me da la alegría ¡Cerón de cumbia! ¡Cerón de cumbia! ¡Cerón de cumbia!